Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver los sistemas de refrigeración que emplean refrigerantes CO2 con bypass de flat gas y evaporadores de media y baja temperatura. Vamos a analizar las diferentes configuraciones y estas son las configuraciones más complejas porque poseen evaporadores para baja temperatura y evaporadores también en media temperatura. En este caso vamos a comenzar primero con este ciclo transcrítico de CO2 con bypass de flat gas y evaporación de baja temperatura en un sistema booster. Vemos que el sistema booster aquí posee compresores en serie, un compresor de baja temperatura que descarga en la succión del compresor de media temperatura, pero en este caso poseemos un evaporador para baja presión como tenemos aquí y tenemos la succión del vapor saturado del tanque flat gas que entra en la succión del compresor de media temperatura tal cual como estamos observando aquí. Entonces estos sistemas que vemos acá poseen unos COPs de alrededor de 1.1 a 1.6 y podemos trabajar temperaturas de evaporación de menos 30 a menos 15 grados Celsius. Vamos a ver un sistema. Vemos que es un sistema bastante sencillo con lo cual aquí vamos a tener el compresor de media temperatura. Vemoslo aquí, descargue en gas cooler. Del gas cooler salimos a la válvula de expansión aquí donde llega el flash tank donde en el flash tank se dividen los dos estados. Aquí vemos que el estado líquido saturado va hacia la expansión al evaporador de baja temperatura y de allí pasa al compresor de baja temperatura donde su descarga inyecta o pasa a la succión del compresor de media temperatura lo mismo que el vapor saturado que viene del flash gas o del tanque de flash gas. Veanlo aquí, el cual es sucionado también por el compresor de media temperatura y así para completar el ciclo. Vamos a analizar este desde el punto de vista del diagrama de Molière como siempre aquí tenemos el punto 2, salida del compresor aquí de media temperatura pasamos al gas cooler, a la salida del punto 3 y aquí hacemos una expansión donde salimos en el punto 4 aquí ingresamos al tanque de flash tank donde tenemos la separación en el punto 8 del vapor saturado y en el punto 5 del líquido saturado donde el líquido saturado aquí va a sufrir otra expansión veanlo aquí, salimos en el punto LT3 mírenlo acá para entrar en el evaporador de baja temperatura que está a una baja presión veanlo aquí, salimos en el punto LT1 donde entra el compresor de baja temperatura aquí descarga el punto LT2 y el punto LT2 o el refrigerante en estas condiciones se une con el refrigerante de vapor saturado que sale del tanque de flash gas en el punto 8 para obtener el punto 1 que es la condición con la cual el refrigerante entra al compresor de media temperatura para descargar en el punto 2 bien ahora vamos a tener en cuenta aquí el mismo ciclo anterior pero en este caso vamos a tener unas variaciones la primera variación es que vamos a tener un compresor de media temperatura veanlo aquí y vamos a tener acá una válvula de flash gas como estamos acá entonces como vemos acá la válvula de flash gas hace una expansión del vapor saturado del tanque de flash gas para que pueda salir a la misma presión que viene el refrigerante del vaporador de media temperatura y así juntos con la descarga que tiene el compresor de baja temperatura puedan ir a la asunción del compresor de media temperatura y así cumplir con el ciclo en estos casos podemos tener eficiencia de 1.3 a 1.6 y podemos trabajar temperatura de evaporación para media temperatura de menos 10 a 0 grados celsius y temperaturas de evaporación en baja aquí de menos 30 a menos 15 grados celsius este sería un montaje de este sistema vemos nuevamente aquí el compresor de media temperatura aquí tenemos la descarga aquí pasamos al gas cooler del gas cooler pasamos a la expansión donde el refrigerante llega al tanque de flash gas aquí tenemos que del líquido vean acá líquido saturado tenemos dos derivaciones una que se va hacia la expansión del vaporador de media temperatura y otra que se va a la expansión del evaporador de baja temperatura los refrigerantes de baja presión entra al compresor de baja temperatura donde se comprime y entra a la succión del compresor de media temperatura así como el vemos aquí que el vapor saturado del tanque de flash gas entra por aquí sufre una expansión para igualar a la misma presión que trae o que sale del evaporador de media temperatura veanlo aquí esos dos esas dos combinaciones de refrigerante van y se unen con la descarga del compresor de baja temperatura para ir juntos a la succión del compresor de media temperatura y allí seguir el ciclo desde el punto de vista del ligrama murier vamos aquí a partir nuevamente del punto 2 veanlo aquí del punto 2 hacemos un enfriamiento de aquí en el gas cooler salimos en el punto 3 del punto 3 hacemos la primera expansión hacia una presión intermedia en el punto 4 donde entramos al tanque de flash gas en el tanque de flash gas recuerden que tenemos nuevamente aquí la separación de los dos estados en el punto 8 tenemos vapor saturado y en el punto 5 como ven aquí tenemos líquido saturado bien ahora desde el punto 5 vamos a tener prácticamente dos salidas una salida con el punto 6 que va a ser la primera expansión para el evaporador de media temperatura y la segunda salida que es la expansión para el evaporador de baja temperatura que sería el punto L3 de aquí del punto L3 obviamente el refrigerante entra al evaporador donde obviamente absorbe calor y salgo en el punto LT1 mientras que en el punto 6 de 5 6 aquí entra al evaporador de media temperatura para salir el refrigerante en el punto 7 prima que está aquí véanlo con una presión media bien vamos a ver que sucede a continuación ahora del punto 8 vemos aquí que hace el vapor saturado utilizamos una una válvula de flat gas para reducir su presión en el punto 9 y llegar a la presión media como estamos observando aquí entonces ahora ya yo tengo la salida del punto 9 la salida del punto 7 prima me hace falta la salida del refrigerante del compresor de baja temperatura vamos a tenerla aquí véanlo aquí en el punto LT2 entonces estas condiciones de refrigerante LT2 7 prima y 9 prima se van a unir aquí en la succión para crearme el punto 1 entonces el punto 1 aproximadamente vamos a tocar un punto arbitrario está por aquí cierto y de allí entra todo ese refrigerante al compresor de media temperatura para descargar en el punto 2 y cerrar el ciclo a continuación tenemos el mismo ciclo anterior la única diferencia es que hemos adicionado un intercambiador de calor para aumentar un poco su eficiencia por eso pasamos estos sistemas poseen eficiencias o COP desde 1.3 hasta 1.7 vamos a ver cómo sería aquí su interpretación en el diagrama de Molière entonces vamos a comenzar nuevamente con otro punto 2 acá arriba nuevamente se desenfriado en el gas cooler donde vamos a sufrir la primera expansión en el punto 4 en el tanque de el tanque de flag gas vamos a tener la separación de los dos estados en el punto 8 vapor saturado y en el punto 5 tenemos aquí líquido saturado entonces aquí vamos a observar una situación interesante la primera vamos a tener la primera expansión que está aquí veanlo acá del punto 6 para entrar al evaporador de media temperatura mientras que el refrigerante que va con destino al evaporador de baja temperatura sufre un enfriamiento aquí mirenlo acá gracias al intercambiador por tanto vamos a tener esta variación hacia acá o ese desplazamiento hacia la zona de líquido saturado en el punto 5 prima bien por tanto después que nosotros entramos a la válvula de baja temperatura vamos a salir en el punto lt3 entonces aquí ganamos un efecto refrigerante porque estamos desplazando hacia la derecha y vamos a tener una calidad de salida bastante baja menos del 15% aquí el punto lt3 entra al evaporador de baja temperatura mirenlo aquí para salir en el punto lt1 prima y este punto lt1 prima es el que va a enfriar el refrigerante que viene del tanque de flat gas mirenlo aquí por tanto al entrar al intercambiador vamos a salir en el punto lt1 recalentado un poco por eso desplazamos más hacia la derecha como estamos viendo aquí a partir de este momento entonces vamos a ver que del punto 6 ya el diagrama prácticamente es igual al anterior vamos a salir en el punto 7 prima que es la zona de evaporación de media temperatura aquí nuevamente vamos a darnos cuenta que del punto 8 vamos a hacer una expansión pequeña hasta el punto 9 para llegar a la presión media y ahora del punto lt1 vamos a salir al punto lt2 mirenlo aquí donde al encontrarse el lt2 el punto 7 prima que está aquí y el punto 9 nos vamos a convertir en el punto 1 que sería la condición de entrada de refrigerante hacia el compresor de media temperatura que descarga en el punto 2 entonces allí es la diferencia con el ciclo anterior al tener este intercambiador de calor simplemente estamos incrementando un poco la eficiencia sobre todo en la parte de baja presión ahora aquí tenemos otras configuraciones con varios intercambiadores donde en común siempre vamos a tener el intercambiador aquí que me va a su enfriar el refrigerante que llega al evaporador de baja temperatura mirenlo en esta configuración en esta y en esta la única diferencia consiste que vamos a utilizar otro intercambiador en este caso que nos va a enfriar o a su enfriar el refrigerante que sale del gas cooler que está aquí con el refrigerante saturado del tanque de flat gas mirenlo acá aquí tenemos otra posición del intercambiador donde nos va a su enfriar la expansión del refrigerante que va con destino al tanque de flat gas con el mismo vapor de flat gas que ha sido expandido mirenlo aquí y el último tiene que ver con que vamos a su enfriar ese refrigerante de líquido saturado que sale hacia los evaporadores de media temperatura y el evaporador de baja temperatura tal cual como estamos observando acá entonces son diferentes configuraciones muchas gracias y nos vemos en otro video